Y saludo con gusto a María Concepción Félix Lárez, es directora estatal de vacunación de la Secretaría de Salud. Inició el proceso de vacunación antier para niños, niñas, adolescentes, más bien entre 12 a 17 años de edad, con la vacuna, la primera dosis de Pfizer. Son adolescentes con alguna comorbilidad o factor de riesgo. ¿Cómo vamos, Conchita? Buenos días. Buenos días. Pues vamos bien, vamos empezando en lo que sería la vacunación en adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. Iniciamos aquí en el municipio de Hermosillo, en el municipio de Cajeme, y hoy estaremos iniciando en Navojoa, Guatabampo y Guaymas. Muy bien. Estas dosis, bueno, es la primera dosis de la vacuna de Pfizer, la única autorizada en México para este grupo de edad. ¿Cuántas dosis son en total las que se estiman poner en el estado en esta primera aplicación? ¿O cuál es la población de factor de riesgo estimada que tenemos en el estado, Conchita? Bien, la población estimada es de todos los factores de riesgo, son más de 30 mil. Pero en esta primera etapa estamos iniciando con cada uno de los hospitales donde se atienden estos adolescentes, estas comorbilidades. Y precisamente el llamado es para todos los padres de familia que tienen hijos adolescentes con estas condiciones que ya pueden acudir al Hospital Infantil del Estado, al Hospital Regional 14 de IMSS, al Hospital Doctor Ignacio Chávez de Istezón, aquí en Hermosillo. También agregamos el CRIT Sonora. Y ginecopediatría también, ¿no?, del IMSS. También ginecopediatría de IMSS y también en Cajeme estamos trabajando en los hospitales de Secretaría de Salud, IMSS e Istezón, al igual como vamos a iniciar en Navojoa. CRIT, ¿va a ser nada más el día de, fue nada más el día de ayer o se va a quedar permanente hasta mañana? Bien, se va a quedar hasta el día de mañana. Ayer iniciamos con los usuarios atendidos ahí en CRIT, pero está abierto para que las personas que puedan acudir, que vivan alrededor o cerca o se les facilite acudir, pueden acudir, se atiende, no es limitante que no sea atendido o que sea atendido ahí en CRIT. Todas las personas pueden acudir a su institución de derecho a viencia y los que cuentan o que no cuentan con seguridad social, pues pueden acudir también a los hospitales del sector público. O sea que dentro de las preguntas que nos hacían ayer y que te la hacía yo, también Conchita, era que no necesariamente tienes que ser derechaviente de tal institución para ir o llevar a tu niño con esta comorbilidad. Puedes ir a cualquiera que te quede más cercano, obviamente por las condiciones, muchos niños con alguna discapacidad, enfermedades crónico-degenerativas. Entonces puedes ir a cualquiera de los puntos, siempre y cuando llevando los requisitos. Así es, sí, recordemos que la vacunación es universal y sí, como tenemos usuarios con alguna dificultad para movilizar, pues estamos atendiéndolos en el punto más cercano a su domicilio. Sí es importante el requisito, como mencionas, el requisito para acudir es precisamente que se haya dado de alta en la plataforma de mi vacuna. Lleva su folio de registro y también el certificado médico del diagnóstico por el que está siendo tratado, debidamente firmado por su médico tratante. ¿Nos recuerdas algunas de las comorbilidades o factores de riesgo que ustedes están aplicando? En algunos, por ejemplo, en el Issstezón, el mismo personal del Issstezón, de acuerdo a su base de datos o sus archivos clínicos, ellos pues catalogaron cuáles son los derechohabientes menores que tienen alguna comorbilidad o factor de riesgo. Y ellos mismos marcaban a las familias para que fueran a recibir la dosis. Así es, así es. Mira, los factores de riesgo son todas aquellas enfermedades crónicas. Estamos hablando de las gaviopatías, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, enfermedades hematológicas. Estamos hablando de enfermedades del riñón, del hígado, de vaso. Bueno, ¿qué condiciones? ¿Qué enfermedades? Bueno, incluyendo también el embarazo en el adolescente, diabetes, obesidad, asma moderada grave, cáncer, VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos englobando todas las enfermedades crónicas, enfermedades genéticas, malformaciones congénitas. Estamos hablando de toda aquella enfermedad que tiene riesgo, alto riesgo de complicarse, de hospitalización y de muerte, que son todas aquellas que son, si se nos enferman de COVID-19, tienen mayor riesgo. Conchita, es importante recordarle a los papás entonces que solamente tienen hasta mañana o es posible que se extiendan estos puntos de vacunación en el estado, particularmente aquí en Hermosillo, o solamente hasta mañana y si nos recuerdas el horario de atención, por favor. Sí, la logística que tenemos con estos usuarios, con los adolescentes, es diferente a los otros grupos de edad. Así es. La Estrategia Nacional de Vacunación nos dice que los hospitales de segundo y tercer nivel que se habilitan para hacer módulo de vacunación deben de quedar en forma permanente o hasta que sean vacunados todos los adolescentes. Y el horario de atención es de 8 a 17 horas en las unidades hospitalarias. En CRIT estamos cerrando a las 14.30 horas o hasta que se vacuna a todo el niño que esté presente. ¿Y en el resto? En el resto hasta las 17 horas. ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde, precisamente porque son los hospitales de segundo y tercer nivel de atención donde son tratados todos los adolescentes. Entonces, en la medida que van acudiendo a la consulta, vamos a ir ampliando la cobertura, vamos a ir vacunando a todos estos usuarios que aprovechen que están yendo a consulta o acudiendo a su revisión de control, algún laboratorio o precisamente su consulta de control. Estamos invitando para que pasen al módulo de vacunación y aprovechen su visita al hospital. Esperemos que en algún momento estos módulos fijos también sean para la población abierta porque recordar que es la primera vez que se hace como al interior. Se han instalado módulos de vacunación en otros puntos que son para personas mayores de 18 años. Entonces, estos puntos entendemos que van a quedar permanentes entonces, Conchita. Si no pueden llevar a los niños mañana, mañana viernes, el lunes va a ser posible, el martes de la próxima semana. Ya van a estar como dentro del esquema de vacunación de estas instituciones médicas. Sí, va a ser el módulo de vacunación en una área de fácil acceso para las personas y pues esperamos que sí, pues lo antes posible, o sea, acudan, que no dejen pasar mucho tiempo. Es mejor anticiparnos al daño. Bueno, ya tenemos la vacuna disponible para estos usuarios. Hay que llevar a nuestros hijos a aplicarse la vacuna. Como dices, es la vacuna Pfizer, la única que está autorizada para uso de emergencia en estos adolescentes. Por lo tanto, pues ya es oportuno acudir. Pero sí es fijo entonces porque el licencio mandaba un boletín y decía tres días nada más hasta el 27. Entonces yo estaba un poco confundida, Conchita, si a esto hasta el viernes o no. Nada más si me dejas claro. Sí, debe de quedar permanente, abierto. Como decía, si ya vemos que ya fueron atendidos todos los derechohabientes de Istezón y también de otros hospitales, sí se puede quedar permanente algún punto, un solo punto. Ya vemos, dependiendo de la demanda, cuál de los puntos se puede quedar de manera permanente. Y podemos cerrar todos los puntos y dejar solo uno. Se informará cuál quedaría para los que quedan pendientes que por alguna razón no pudieron acudir. Les avisaríamos cuál quedaría. Ok, pero entonces va a quedar abierta hasta mañana. O sea, la intención es que todo el mundo vaya a más tardar mañana. Pues la intención es para que vayan todos lo antes posible. Ok. Bueno, ¿cuántos menores de 12 a 17 han sido vacunados en estos dos días de jornada antier y ayer? ¿Tenemos el dato, Conchita? Pues ya tenemos uno en preliminar. Hemos avanzado con más de 550 niños hasta el corte de ayer a las 17 horas. Es importante que esta es diferente, digamos, la dinámica. La calidad de la atención es la misma para todos, pero estos requieren mayor tiempo precisamente por su diagnóstico. Entonces, tenemos que ir gradualmente avanzando en la aplicación de la vacuna a los adolescentes. Muy bien, y antes de despedirnos contigo y con esta entrevista, quisiera reiterar también que va a estar disponible a partir del 3 de noviembre o en algunos hospitales me han dicho, oye, ¿ya está la vacuna de la influenza o no? Tú nos comentabas que a partir del 3 de noviembre. Así es, la vacunación contra influenza estacional temporada 2021-2022 inicia para toda la población de los grupos blanco y grupo de riesgo a partir del 3 de noviembre. Va a estar disponible en todas las unidades del sector salud. Esta sí va a estar disponible ya de manera, digamos, permanente en el periodo en todas las unidades del sector salud. Bueno, digamos, esta semana empezamos la distribución y conforme va llegando a las unidades de salud, el primer grupo a vacunar es el personal de salud. Ok. Pues con ellos estaremos iniciando en cuanto les llegue la vacuna. Estamos todavía en el proceso de distribución a todos los 72 municipios del estado, a todas las unidades del sector salud. Por ello, les decimos que ya a partir del 3 de noviembre, todas las unidades van a contar con su vacuna contra influenza estacional y ya pueden acudir los grupos para los que está dirigida esta vacuna. ¿No es para población abierta? No es para población abierta. No es para todos, es nada más para el grupo de 6 a 59 meses de edad, el grupo de 60 años y más, las embarazadas independientemente de las semanas de gestación, el personal de salud es un grupo de alto riesgo, y todas aquellas personas de 5 a 59 años de edad con factores de riesgo que vienen siendo los mismos que para COVID-19. Estamos hablando de diabetes, cardiopatías, obesidad, cáncer, VIH, enfermedades inmunosupresoras. Y bueno, digamos que estamos trabajando con los grupos de alto riesgo tanto para COVID-19 como para influenza estacional. Conchita, la pregunta nos hacen, por ejemplo, un niño que fue vacunado ahora con la de Pfizer y se quiere poner el 3 de noviembre la de influenza. ¿Qué tantos días tienen que pasar para aplicar una vacuna, la vacuna de COVID con la vacuna de influenza? ¿Hay alguna indicación? Sí, ya muy buena pregunta. Realmente ya se actualizó las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal con las recomendaciones para la Estrategia Nacional de Vacunación de COVID-19 y de influenza. Estamos trabajando ya con ambas vacunas de manera simultánea. Ya se pueden aplicar de manera simultánea y también si yo me apliqué una dosis de COVID hoy y soy un adulto mayor que también requiere influenza, también me puedo aplicar la vacuna en influenza. O sea que no tiene que haber un periodo de espera. No, eso de los 14 días ya no aplica. Muy bien. Es importante aclarar porque yo sé que muchos niños que ahorita están con, que son de factor de riesgo, por ejemplo, que acaban de recibir la vacuna o se van a vacunar mañana o la otra semana. Es importante pues que ahí miren inmediatamente si va al estesón o no va al 10. Y la de la influenza pregunta a partir del 3 de noviembre. ¿Ahorita ningún hospital la tiene, la tiene por ahí disponible? Sí, apenas el día de ayer inició la distribución. El día de hoy se estaría incorporando la vacuna de influenza en los hospitales y ya se iniciará de manera simultánea también. Ok. Es posible entonces que si va un niño que tenga un factor de riesgo hoy al IES o a estos puntos de vacunación o al CRIP le puedan poner la de la influenza. Bueno, en el CRIP no, pero en el IES o algo ya pueda estar disponible la de influenza que pregunte. Sí, es posible. Ok. Hay que preguntar entonces, papás, para evitar doble viaje, como decimos. Conchita, me preguntan, el horario, el único horario diferente de vacunación es el del CRIP, que es de, ¿qué horas? Hasta las 2 de la tarde, no sé si es, pero ¿a qué hora se empieza? Hasta las 2 y media. ¿2 y media y arranca en el CRIP? En el CRIP arranca a partir de las 9. A partir de las 9, de 9 a 2.30 y en el resto de los puntos de vacunación de 8 a 5 de la tarde. Así es. Ok. CRIP también mañana, hoy y mañana la vacunación. Sí, y si la verdad tiene demanda, se analiza y se evalúa y se puede quedar, pero sí queremos que aprovechen que están todos los hospitales y agregado el CRIP para precisamente, pues, facilitar el acceso de la vacuna en los diferentes puntos de la ciudad. Muy bien, pues, 550 menores de 12 a 17 años ya vacunados con algún factor de riesgo, papás, lleven a sus niños requisito expediente, pues, impreso, y además este historial clínico o certificado médico que avale el diagnóstico del menor. Conchita, muchísimas gracias por aclararnos las dudas. Acá el auditorio te da las gracias. Bonito día. No, gracias a ustedes. Bonito día igual. Gracias. Ahí está. Gracias.